¡Solta arriba! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me traes! Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me traes! ¡Campana sobre campana! Y sobre campana una ¡Asomate a la ventana! Verás al niño en la cuna ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me traes! ¡Belén! Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino ¡Belén! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me traes! ¡Belén! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me traes! Gracias por ver el video